Saludita a mi querido adulto, Ángel Ramírez, hasta que se nos hizo que tomamos un traguito aquí a la cantina de Chetumal TV. El cantar hoy de cantinero. Sergio Marteta está haciendo el cantinero esta vez. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Ojalá y no haya vandalismo, y las marchas que son justas sean pacíficas. En algunos casos lo hay, por eso lo mencionaba. No sé qué piensan muchos al respecto, pero hay una nota, por cierto, uno anotaba un comentario muy interesante de la periodista Gloria Palma, una periodista muy reconocida en Quintana Roo, que decía, mostró las fotos en su Facebook, las fotos de cómo habían ya arreglado y pintado y reparado la famosa glorieta del ceviche en Cancún. Cada manifestación o protesta es pintarrajeada y obviamente queda destruida prácticamente. Y ella decía que es como que tú te pusieras a pintar tu casa y a arreglar tu casa dos o tres días antes del huracán, ¿no? De un huracán. O sea, sería desperdiciar tus recursos, ¿no? Si tú estás viendo que está en cuarto de un huracán, pues dejas todo para arreglarlo después de que pase, ¿no? Y era como que una crítica muy positiva. ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien? Una crítica muy positiva, constructiva, al Ayuntamiento de Benito Juárez, al de Cancún. Porque cómo es posible que si saben que viene el 8 de marzo y que de pronto, pues entre mujeres como hombres también hay distintas formas de actuar y en muchas ocasiones han pintado en la loreca del ceviche pues aspectos de protesta injusta a los sucesos que han acontecido en contra de las mujeres. Mira, estos son temas realmente muy complejos. Es como el tema del aborto, ¿no? Que va a haber gente que esté a favor y gente que esté en contra. Lo mismo estos, digamos, actos políticos que muchas veces trascienen a lo vandálico y que algunos lo justifican, otros no lo justificamos. Uno de ellos, yo digo todo lo del marco de la ley, pero que por ahí habrá, las mujeres dirán no. O sea, es que todo lo que sufrimos, todo, ¿no? Por mi parte yo no he hecho sufrir tanto a una mujer como para que venga a estar en la casa, ¿no? O monumentos históricos, la Ciudad de México, ¿no? Entonces, son temas estos que son, tienen sus taras oscuros, ¿no? Finalmente podrás estar de acuerdo o no. Lo cierto es que mañana se conmemora el ley internacional de la mujer. Ayer, ayer ya se adelantó. En el Congreso del Estado. En el Congreso del Estado. En el Congreso del Estado de Quintanarro. ¿Qué motivo de este programa? Sí, con la institución de la medalla de María Cristina Sangrí Aguilar, una reconocida política quintanarroense, oriunda del municipio de Topal Blanco, aquí en Chetumac, Quintanarro, que hizo toda una carrera política. Y que les digo brevemente algunos aspectos de María Cristina Sangrí Aguilar, que creo que son trascendentes para que podamos nosotros ubicar a nuestro auditorio quienes realmente, digo, las nuevas generaciones quizás no la recuerden, ¿no? O no tengan antecedentes de ella, más bien. María Cristina Sangrí Aguilar es una chetumaleña, una mujer nacida en Chetumal, el primero de enero de 1941, y falleció el 15 de enero del año pasado, en 2022. Ella fue senadora de la República de 1988 a 1991. Fue diputada federal de 1985 a 1988. Presidenta municipal de Topal Blanco, donde está Chetumal, de 1981 a 1984. Y, pues bueno, tiene obviamente una trascendencia histórica en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que es donde todos transitaban en aquella época, ¿no? Y bien decías que ella fue, creo que la primera senadora mujer. No, bueno, de la prensa de una mujer, pero... De Quintana. Sí, en el caso de ella, ella ocupó todos los cargos políticos de una mujer, solamente le faltó asumir a la población. Claro. No llegó a ello, y tampoco logró ver que una mujer, porque a veces estuvo, ella murió en enero, Mara de Zama se dije gobernadora en septiembre, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, no logró ver esa lucha que ella, de manera natural, inició con otro grupo de mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que se instaura, ¿no? El Congreso del Estado, y ayer, junto con ello, se inaugura un mural. Así es. Un mural que evidentemente ayer algunos, como que hicieron ahí algunas críticas, ¿no? Porque es un mural que está, es en la cúpula, ¿no? La cúpula del Congreso de Quintana Roo. El que conoce el Congreso de Quintana Roo. Es redondo, hay una cúpula, y por ahí he escuchado a un exgobernador decir que no había necesidad de haber hecho un mural ahí. Por eso el título de este programa, Reconocimiento, Polizonja a Mara de Zama. La gobernadora de Quintana Roo. No les son que hay que decirlo. Tiene que provenir del Congreso del Estado, del presidente de la Junta Roo, Eduardo... Renan. Renan. Renan Sánchez Tacona. De ahí, ¿no? De ahí viene la idea, ¿no? Mira, antes de hacer toda la connotación de nuestra opinión crítica, que creo que vale la pena y por eso lo estamos nosotros adelantando, evidentemente la gobernadora hace 14 horas envió un mensaje por la vía de Facebook, donde agradece al gobierno de Quintana Roo, lo agradece profundamente, pues la entrega y el resguardo de la medalla al mérito distinguida Quintana Rooense María Cristina Sangre Guilar. Curiosamente esta medalla la dejan en resguardo, por decirlo así, al Instituto Quintana Rooense de la Mujer. No se la entregan a ninguna mujer, ninguna mujer en vida o una mujer recién fallecida, o fallecida que haya tenido las características como para ser reconocida, como lo homenajean a Leona Vicario, este homenaje póstumo a la que le entregan la medalla y lo resguardan en el Instituto Quintana Rooense de la Mujer. Esto ha desatado precisamente algunas opiniones y críticas al respecto, antes de irnos a lo de Oslo. Este acto nos inspira, dice Mara, a seguir trabajando por el bienestar, autonomía y empoderamiento de las mujeres como nos lo hemos propuesto en el nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo, que es un programa que se acaba de instituir en el gobierno, que no tiene mucha ciencia, lo único que dice es que ya pasó la campaña, ya pasaron los primeros 100 días y este es un nuevo acuerdo. El nuevo acuerdo es programas sociales, entre ellos el programa alimentario, que es un programa trascendente. Y deja para final, así como que no tiene tanta importancia como lo primero, dice, además, siento un profundo orgullo de formar parte del mural Oxtun, como la primera gobernadora del estado de Quintana Roo. Tiene muchas vertientes estos mensajes que nos dejan, pues estas dos acciones, ¿no? Obviamente causa más controversia el que hayan puesto a la gobernadora Mara Elzama en un mural. Y rememoraban ahí algo que hizo también el soberano Roberto Borja Angulo, ¿no? Que lo quitaron después en el Congreso. Creo que unas letras. Sí, incluso su nombre. Su nombre, exactamente. No sé si en el Congreso como en el hoguerismo. Yo tampoco lo recuerdo. En la plaza de la esternada de la bandera. Exactamente. O sea, yo creo, por ejemplo, iniciando con el tema de la instauración de la María Amérito, yo entiendo que se entrega a Leona Vicari, ¿no? Por su lucha en favor de la mujer en la época de la independencia, porque históricamente ella participó en la lucha de la independencia o por la independencia de México. Entonces, en esa línea de tiempo se sitúa ella, ¿no? Después, bueno, se acasa con Andrés Quintana Roo y el asunto. Entonces, en honor a ella, incluso ya una comunidad de Puerto Moro le lleva su nombre, Leona Vicariño. Sí. Se está reconociendo y su esposo finalmente lleva el nombre del Estado. Yo creo que en esa parte ya está. Y se le entrega a ella y quien recibe esta medalla póstuma o estos reconocimientos es el Instituto Quintana Roo de la Mujer, que empezó... ¿No? Entonces, en ese tema, ¿qué implica esto? Un anillo de 18 pilates, una medalla y todo. Entonces, y ya en esa parte cuando la recibe, yo me pregunto quién va a tener esos dos anillos y 18 pilates. ¿En dónde los van a colocar, no? Llegando es un buen pretexto para Marijadas para hacer un evento especial. Aquí es donde voy a... Sí, pero también puede haber un problemita porque si se pierden, ¿no? Entonces, se perdió un... Grubando. Bueno, lo bueno que aquí hay C5, ¿no? Y no había problema porque me imagino que hay cámaras que viven en clase. Claro. Aquí el punto es... La... Pues la incógnita, el cuestionamiento es... No hay o no existe o no ha existido una mujer quintanarroense, auténticamente quintanarroense, como María Cristina Sangria Aguilar. Y si no hubiera existido, no hubiera llevado su nombre, ella hubiera sido la primera, digamos. Efectivamente. No hay una mujer con esas características o similares que pudiera haber sido ella la que reciba esta medalla. Ese es el primer cuestionamiento que se ha armado en los grupos, ¿no? La gran mayoría decía el cuestionamiento, pero no aportaba el nombre, ¿no? Y no lo estamos haciendo aquí. Yo ayer, fíjate que ayer yo hice esa parte, esa crítica y, obviamente, existen mujeres que nos fueron encima. Y yo decía, es que, digo, León y Vicario, la línea aquí, pues, en época de la independencia, ya está reconocida históricamente la mayoría de los textos que estudiamos en la primaria. La cita, ¿no?, en Quintana Roo, esta comunidad de León y Vicario, la cita, yo digo, algo más actualizado. Y ayer yo daba nombres, uno de ellos coincide contigo, ¿no?, que una... Rosario Ortiz de la Daki podría ser. Se pudiera ser, pero... Porque tiene trascendencia Rosario Ortiz de la Daki, tiene una mujer además que es libre. Puedo ir con Elia Carrillo Puerto, una mujer Quintana Rooza, que fue una de las primeras mujeres mexicanas electas como dictada. Incluso fue una de las primeras mujeres, sino la primera en responder a un informe de gobierno presidencial. Entonces, digo, si queremos hacer ese reconocimiento ya en épocas contemporáneas, porque además, León y Vicario, hasta donde yo entiendo, no nació en esta parte de lo que antes era Yucatán. ¿Recuerdas que Yucatán era una península con un solo nombre? Y la parte que hoy corresponde, ¿no?, pues no era donde nació León y Vicario, si no me acuerdo, o sea, a Campeche o... Yo, yo considero que hicieron... Eso es con el ánimo de hacer una crítica... Sí, constitutiva, por supuesto. Yo considero que el Congreso en su conjunto, no le voy a echar la culpa solamente a Renan Sánchez Taconar, porque entonces estaríamos... No, porque entonces estaríamos diciendo que los demás son borregos de Renan Sánchez Taconar, los demás diputados. ¿No? Si es así, pobrecitos, ¿no? Pero yo pongo en tela de juicio, por ejemplo, a una Mildred Ávila, con toda la experiencia legislativa y política que tiene, yo no creo que Mildred sea borrego o borrega. O sea, con esto ya tienes que definir si es borregue o borregue. De Renan Sánchez Taconar. Pero sí creo que los cálculos, la estrategia fueron equivocadas. Yo le hubiera dado la medalla por haber alcanzado lo que no logró María Cristina Sánchez Aguilar a Mara Lezama. A nuestra gobernadora Mara Lezama yo le hubiera dado esa medalla. No importa que no tenga tanta carrera política, sino por haberlo conseguido lo que no pudo conseguir y que le faltó a María Cristina Sánchez Aguilar. Y porque es una mujer con carácter, es una mujer hecha adelante, es una mujer que parece, hasta donde podemos calcular los que hacemos números y análisis, que puede trascender fronteras quindanarroenses en carrera política. Entonces, si yo hubiera sido partícipe de ese debate, si es que se dio, en qué le vamos a dar a la gobernadora para reconocerle ser la primera mujer gobernadora, que es válido también, yo le hubiera dado la medalla María Cristina Sánchez Aguilar. Y lo del mural de Ustún lo hubiera dejado para el final de la legislatura, ya a la mitad prácticamente, digo práctica porque no totalmente, del Quintenio de Mara Lezama. Y ya le dimos chance de que hiciera obra, incluso legal, que dejara antecedentes, que pudiera proponer a lo mejor algunas iniciativas trascendentes por la mujer y que eso ameritara. Y no el simple hecho de ser mujer y ser la primera mujer gobernadora, eso ameritara estar en un mural, en un congreso parlamentario que representa al pueblo quindanarroense. Eso hubiera hecho yo. Pero lo que yo puedo ver es que quieren quedar bien con la gobernadora, le quieren hacer lisonja y prácticamente se volan del voto popular, porque los diputados fueron electos por un voto popular y se supone que son representantes del pueblo. Lo que ellos hacen tiene trascendencia, una trascendencia histórica, política, ilegal y, ¿cómo? Espacio, mejor dicho. Entonces, ¿por qué no entregarle la medalla y dejas para después lo demorar? ¿Por qué hacerlo al inicio de su gobierno que en lugar de hacerle un favor, le estás haciendo un daño, una afectación? Una, porque al inicio de todo gobierno es lógico que los gobernantes están obviamente con mucha confianza, con muchas ínfulas y lo que necesitas es ayudarles a realizar, por un lado. Y por otro lado, no le ayuda que haya algo de esta trascendencia que después incluso se puede echar para atrás, como le pasó al exgobernador Roberto Borja. Y el mérito... O sea, en el caso, en el contexto de Roberto Borja, porque puso su nombre en el obelisco. Exacto. Y puso varios nombres de las que lo bajaron. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que a lo mejor lo debe ver que ha lidiado, incluso con la mujer misma, que a lo mejor ella no aceptó. Y no aceptó porque está iniciando también. Y la separación de poderes. Es que, bueno, a lo mejor no se da idea, ¿no? Es... No, 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 es que... Yo lo que creo que... A ver, si fue así como tú dices, entonces el error es la gobernadora. Pues yo creo que... Mira, cualquiera de los dos hubiera sido criticado porque ella está comenzando. Sí, pero ¿a poco tú no le ves mayor, pues incluso hasta sencillez, recibir un reconocimiento de esta índole? Digo, todo se puede ver exagerado, pero sin ser extremistas. No, es que... La verdad ya está bien. Sí. Porque si tú inauguras un mural... Pero a lo mejor ella pudo haber pensado, ¿no? En una línea de tiempo, hay mujeres que sin llegar a ser gobernadoras, el mérito para alcanzar, no sé, llegar a ser la primera diputada de Quintana Roo, era tan grande como el ser gobernadora. Ah, pero entonces... Responder un informe presidencial cuando antes no lo hacían las mujeres, también tiene el mismo alcance que hoy pudo haber sido gobernadora. Ese es mi punto de vista. Pero entonces inauguran un mural que enarbola mucho más que un simple ego. inauguran un mural, le hacen un súper mega requeto recontra reconocimiento a la primera gobernadora de Quintana Roo. Y por otro lado le entregan una medalla a una mujer que no tiene mucha trascendencia en Quintana Roo, porque ni siquiera era quintanarroense. Aunque haya trascendencia vasta y grande en el país. En el país. Pero en Quintana Roo no. De la independencia que ha sido reconocida en los Estados Unidos. Nada más. Le entregan una medalla a alguien que no es realmente meritoria para esa medalla, a nuestro juicio o a mi juicio. O sea, es meritoria, pero primero estaban mujeres. Para ella fue precisamente. No se le entregan a una Quintana Rooense, que sí las hay en vida, como decía yo, Rosario Estigelar, aquí podría ser. El viajano y lo cuento. El viajano y lo cuento. En fin, vamos a poner esos dos nombres nada más. Y eso hace parecer como que no querían que hubiera otra mujer en esas circunstancias que tuvieran reconocimientos. Pero al momento en que tú se la entregas a Leona Vicario y lo depositas en el Instituto Quintana Rooense de la Mujer, es prácticamente el gobierno de Mara. Se lo estás entregando también a Mara, pero simuladamente. O sea, esas son las consideraciones y opiniones que desata cuando no se calculan bien las cosas. Pareciera que lo que hace el Congreso... O sea, alguien no asesoró al presidente de la PONCO. Y a los diputados, porque todos lo aprobaron, repito, no es Renan Sánchez, estajonar, nada más. Y si es solo Renan Sánchez, estamos peor que las legislaturas pasadas. O sea, si es así, estamos peor que las legislaturas pasadas. O sea, ¿estás diciendo sí o...? ¿Sí estamos peor? ¿Sí? Uf, no pues... Pues lo pensamos que estábamos. Ya, vamos a terminar el programa. Yo lo que creo es que si ayer en los comentarios estaban haciendo la analogía con el mural de Elio Karmichek, en donde estaba ahí Don Jesús Martínez Ros, el presidente José López Portillo... ¿Y en los diputados constitucionales? Sí, estabas haciendo una analogía. Entiendo que ese mural se hace posterior a la salida de Don Jesús Martínez Ros, ¿no? Porque creo que cuando Don Jesús, no sé si existía ese Congreso o quién lo mandó a proceder, no lo sé, ¿no? El constituyente... Yo no recuerdo las legislaturas de Juan José Martínez Ros, pero tiene justificación. Sí, y a mí me parece que en el discurso del que nace este mural, en la exposición de motivos, él dice, ¿no? O sea, porque él trabaja en el Congreso hace más, ¿no? Él dice, como yo vi a Don Jesús Martínez Ros en el mural, y reconociendo a la gobernadora como la primera gobernadora mujer en Quintana Roo, yo quise hacer lo mismo, ¿no? Entonces, si él puso a Don Jesús, yo pongo... No, pero bueno, el pintor no se manda solo. Esa es la exposición que él hace. Y dice que fueron muchas legislaturas donde él estuvo señalando que quería hacer este mural y que fue en esta donde al final le dicen... Yo sí reconozco que la gobernadora Armada Lezana... Debe de estar. Debe de estar. Requiere, obviamente, reconocimiento por haber logrado ser la primera mujer en Quintana Roo. Entonces, eso no está en tela de juicio. Reconozco su carácter, reconozco su personalidad, reconozco que está buscando ella la aceptación y la legitimidad entre el pueblo quintanarroense. Eso es válido. Pero que el Congreso del Estado no tenga el tacto político y social para establecer este tipo de reconocimientos, eso es vergonzoso. Totalmente vergonzoso para nuestros legisladores. ¿Por qué? Porque, repito, si hubieran dejado que por lo menos nos pasaran dos años o año y medio donde la gobernadora pueda mostrar más allá de las obras que ya estaban planificadas antes de que entrara a su gobierno. Que ya estaban aprobadas porque la de la Colosio, los puentes, el Tren Mar y todo eso ya estaba antes de que ella entrara al gobierno. Y son proyectos prácticamente aprobados y financiados por la federación. Si dejaran que la gobernadora mostrara su músculo, mostrara todo lo que pueda hacer por Quintana Roo, que en primera instancia está generando más esperanza, el que está generando empatía con la gente. Si hubieran dejado ese tiempo y después inauguran el mural, yo creo que no había problema. Mira, yo no le veo problema en el sentido de que se lo merecen. Finalmente, Jesús Martínez Roo fue el primer gobernador. Claro. Está, ella es la primera gobernadora mujer. Debe de estar coincidiendo contigo en la parte ya dentro del Congreso del Estado, contajonar, de que a lo mejor hubiera dejado pasar un team. Yo creo incluso, ¿sabes qué? ¿Se lo merecen? Se lo merecen. No, no, claro. No, 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 el ser una mujer como es y el haber ganado la gobernadora merecía la medalla. Yo creo. Y digo creo porque obviamente ya eso sí no me conoce. Yo creo que el querer dar las dos cosas. Pero se dio cuenta que era demasiado y dijo, no, mejor no me den. Digo, no puede decir, borren la pintura, ¿no? Porque ya estaba. Pero dijo, no me pueden dar las dos cosas, es demasiado. Claro. Yo creo que la línea de tiempo... Porque poco no tiene lógica. Yo le voy más a la lógica de las líneas de team, ¿no? Porque la línea de tiempo te marca luchas de diferentes mujeres y yo sí considero que lo deba merecer las dos. O sea que merece las dos cosas. Sí, pero estoy de acuerdo contigo que no al inicio. Ah, claro. O sea, por eso digo, la medalla sí, la medalla tiene lógica. O sea, María Cristina Sangria Aguilar no pudo llegar a ser gobernadora por dos razones circunstanciales que creo que vale la pena aclararle a nuestro auditorio porque si no me decían, bueno, este cajón porque dice que no, no, no. A ver, ¿por qué? Una, las circunstancias políticas eran misóginas para las mujeres en ese tiempo. De ahí el mérito de haber alcanzado ser senadora y diputada federal y presidenta municipal. O sea, era una época misógina en la que muy difícilmente la mujer pudiera trascender. Número uno. Y número dos, que creo que es lo más fundamental, es que las circunstancias políticas le empezaban a favorecer a Mario Villanueva. Mario Villanueva fue su sucesor en el Senado de la República y Mario Villanueva ya estaba encargado para ser el próximo gobernador. No había forma. Y el gobernador que estaba saliendo, que era Miguel Borges Martín, quería que fuera Quino. Pero bueno, así le decimos a don Joaquín González Castro, mi amigo. Entonces, no entraba en los planes de la época y de las circunstancias políticas en nombre de María Cristina Sangria Villanueva. El hecho de que Mara haya tenido la facultad de luchar, de mantenerse, de hacer, porque ella tiene su propio mérito, por supuesto, y que además las circunstancias se lo hayan permitido. Tiene todo para haber recibido la medalla. Pero ya estaba hecho en un lugar. No podían darle las dos. Fíjate que yo creo que la medalla de Salud Ramón se ha ganado a ella y en custodia, por el tiempo, a los cinco años, al ICOM, ¿no? O sea, porque que esa medalla o simbólicamente lo que le hayan dado, que esté en el ICOM se presta también a que se la puedan robar o X o Y. Entonces, yo sí creo, para mí, que merece las dos cosas, pero en la línea de equipo creo que pudo haber aguantado un poquito más, pero se lo merece, se lo merece. También yo quiero entender que el Taconar quiere posicionar su carrera política. Ah, no, claro. Pero pues ya está superposicionado, ya tiene todo para seguir. Para mí, el mayor reconocimiento que pueda tener un ser humano, y sobre todo el trabajo político-deportivo, es el reconocimiento de la sociedad. Y ese reconocimiento la tiene ella, por sobra, porque llegó a ser la primera gobernadora. Y como dicen por ahí, ha ido a ser como él ha sido, ¿no? Está, pero el reconocimiento ella lo tiene, que eso para mí es lo más importante. Entonces, el término de si fue el principio o el final, y la analogía que hace, pues es que también no existía el Congreso cuando Jesús Martínez Rocha era conformado. Pero sí. Ángel Ramírez Hernández, que bueno me gusta tomar un teclita conmigo. Pues saludcita. Salucita. Y pues tenemos, miren, cantinero de lujo, Sergio Mastepanti, mi socio y director de Grupo Contra el Mundo. Escucharon a ustedes hablar de ese tema, es muy interesante porque están llenos de historia. Ahí la llevamos. Lo que pasa es que este tipo de posicionamientos, algunos pueden señalarlo como crítica, yo creo que se debe hacer por la democracia, porque ayer hubo comentarios, ¿no lo escuchaste? Los escuchábamos. Y lo leímos. Y lo leímos, entonces, y con voces autorizadas, como el gobernador lo decía, pues yo creo que sí se iban a avisar, y para mí es bien merecidos, pero yo sí ahí pudiera yo una crítica al Congreso, ¿no? Sí. El periodista muy reconocido en Chetumal. Gracias, gracias. Y por estar aquí en Chetumal TV. Estamos en la institución de Chetumal TV para Grupo Contra Puntos, Cancún Channel, Contra Puntos Noticias. Gracias por habernos permitido, pues, esta charla. Sí. Hasta la próxima. Chetumal. No. No. No.